Entonces, ¿cuál es la postura del gobierno ante estos cuestionamientos de estos gobernadores? ¿Por qué nosotros estamos echando mano en estas campañas y estas unidades Correcaminos? Porque ellos conocen los lugares en donde están los adultos mayores, porque ellos están en contacto con la población, porque ellos tienen el censo, porque ellos tienen el censo y porque ellos tienen la experiencia de dos años para saber exactamente en qué lugares y dónde están y en dónde viven, etc. Ayer, hace unos días, creo que se dio a conocer por parte del INEGI el Censo Nacional de Población. Y ahí están también las residencias y las casas en donde habitan estas personas. Y obviamente toda esta situación es de un gran conocimiento en tierra de los servidores de la nación. Por eso, por eso nos estamos apoyando o esta campaña de vacunación se está apoyando en quienes conocen estos lugares recónditos más alejados para poder en estas Correcaminos, como se les ha llamado en estas brigadas de Correcaminos, llegar hasta esos lugares. Esa es la respuesta que yo le pudiera dar a los gobernadores aliancistas que cuestionaron esta situación.